La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha asistido hoy al estreno de las nuevas oficinas de la agencia inmobiliaria Panorama en el Hotel Puente Romano y ha subrayado que empresas de este prestigio profesional nos hace ser un destino más fiable. La regidora que ha acompañado en el acto al director de la firma Christopher Glover ha destacado la trayectoria de la misma que este año cumple su 50 aniversario. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos los presentes y no presentes, familiares, clientes y amigos y es en especial a nuestra querida alcaldesa Ángeles Muñoz por acompañarnos en este momento tan especial para nuestra empresa Panorama Properties. Soy Christopher Glover, director propietario de Panorama, la agencia inmobiliaria más antigua de Marbella. Aunque parece que fue ayer, ya hace 50 años, que abrimos nuestra primera oficina en esta maravillosa ciudad-jardín. Desde nuestros primeros días, Marbella nos ha acogido con los brazos abiertos y nos ha permitido crecer y contribuir en nuestra manera junto con nuestro equipo y muchos más para promocionar las calidades únicas de nuestra preciosa ciudad. Es un gran honor también poder estar aquí junto con mis hijos Alex y Katinka, que están ahí al lado. Empezando la cuarta generación de una trayectoria familiar de más de 115 años en el sector, empezando cuando mi abuelo, a quien conocía muy bien, abrió su primera agencia inmobiliaria en Chicago en el año 1904. Para celebrar nuestro medio siglo en Marbella, decidimos rehabilitar nuestra oficina de ventas en esta emblemática ubicación en el Hotel Puente Romano, donde estamos ya desde hace 25 años. Esta impresionante transformación de nuestras oficinas es un testigo visual de que Panorama se mantiene a la vanguardia de la tecnología moderna y a la vez manteniendo sus valores profesionales, tradicionales y la gran experiencia en nuestro campo. La remodelación de esta oficina fue concebida y dirigida por mi hijo Alex, con el diseño exquisito del magnífico interiorista Jean-Pierre Martel, junto con la ejecución impecable de AM Construcciones, liderado por Ángel Martín, y por supuesto con la impresionante fotografía de Marbella que veremos dentro de un momento, realizada por el ingenioso fotógrafo Daniel Posner. Podrán hacer a Jean-Pierre, a Ángel y a Daniel, que todos están aquí con nosotros, las preguntas necesarias, que veas oportunas, cuando entremos en el local, tras finalizar las palabras de nuestra señora alcaldesa. Ángeles, su presencia con nosotros nos demuestra su apoyo y su confianza en las pequeñas empresas, como la nuestra, para seguir avanzando y mejorando en nuestra ciudad. Le agradecemos muchísimo. Le paso la palabra y gracias otra vez, pero especialmente a Marbella misma y al pueblo de Marbella, por habernos hecho sentir tan bienvenidos, tan integrados desde los últimos 50 años. Muchas gracias. Panorama, considerada y premiada el pasado año como la mejor agencia inmobiliaria de toda España, yo creo que es un claro reflejo de lo que tenemos en Marbella. En Marbella, donde además, como bien ha dicho, su ubicación vinculada a un hotel de referencia como el Puente Romano, lo que da a conocer es que un sector importantísimo de nuestra economía va precisamente ligado a uno de los aspectos que suponen mayor actividad económica, como es el ámbito inmobiliario de prestigio y de profesionalidad. Y eso es lo que en este caso significa panorama. 50 años en Marbella y además cuatro generaciones, yo creo que dicen mucho de ese prestigio y de esa profesionalidad. Nosotros entendemos y lo hemos visto a lo largo de todos estos meses, incluso en la época complicada de la pandemia, cómo Marbella sigue siendo un referente y sigue siendo un claro ejemplo de esa segunda residencia, de esa demanda que tenemos por parte de muchos españoles y también de muchísimas personas dentro del ámbito internacional que deciden que Marbella es el sitio idóneo, el sitio ideal para vivir e incluso para trabajar. Y de ahí que sea tan importante que empresas como Panorama puedan dotar de tranquilidad, tanto jurídica como urbanística, cualquiera de esas propuestas que se nos presentan en el mercado. Vamos conociendo a lo largo de los últimos días de grandes personalidades que eligen precisamente Marbella para venir a vivir aquí junto con su familia. Y creo que el que tengamos empresas de la solvencia que tiene Panorama, bueno, pues simplemente nos hace ser un destino mucho más fiable. A partir de ahí creo que todo lo que tiene que ver con la inmobiliaria y por lo tanto con esa posibilidad de segunda residencia en un mercado como el nuestro, ¿no? Dentro del ámbito global y en unas circunstancias tan particulares como la pandemia van a tener con total seguridad un ascenso. Sabemos además que ha sido un ámbito dentro del sector económico que no ha sufrido de manera tan grave como otros sectores y por lo tanto el objetivo que tenemos es que no solamente resista a esta época en la que estamos, sino que sobreviva con muchísima más fortaleza y que pueda salir mucho más reforzado. El hecho de tener a personas como Cris al frente de empresas como Panorama así lo avalan y desde aquí otros 50 años, Cris, en estas magníficas oficinas, contigo al frente y con dos magníficos sucesores como es Alex y Katinka y por supuesto tus magníficos colaboradores. Así que enhorabuena, Cris, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias.